Alice ha sido secuestrada. Alan, ayúdame, por favor. Alice. Hará lo que le diga si quiere volver a ver a su esposa. Solo puedo contárselo a mi agente Barry. ¡Joder, Barry! ¡La matarán! Es mi mejor amigo y me preocupa que no estés bien del azote. El rescate es un manuscrito que en teoría he escrito yo y que se hace real ante mí. Ha pasado tal y como estaba escrito en esa página, tan oscuro. Solo he encontrado páginas sueltas. Quiero el manuscrito entero. En dos días se cumple el plazo. He encontrado las páginas del señor Wake. Buena chica.